Lucerito es exhibida por su madre y sus fotos de bebé. En redes sociales Lucerito Mijares ha vuelto tendencia rápidamente. Esto gracias a una foto que la propia Lucero, su madre, publicaría cuando ella era apenas una bebé. Y es que a día de hoy, la hija que procreó con Manuel Mijares se ha vuelto bastante popular, pues incluso se ha vuelto para muchos la favorita a ganar Juego de Voces, capturando al público con su cariño y gran simpatía. No obstante, en esta ocasión, la heredera de ambos talentos musicales se hizo viral por una foto inédita de ella junto a su madre, la llamada Novia de América. En la captura, tomadas ya bastantes años atrás, se trataría de un festejo del Día del Niño, mostrando a una joven Lucero Gaza junto con su pequeña. Sino que en la imagen se puede sentir el amor y la felicidad eterna que irradia a Lucero hacia Lucerito, al verla totalmente feliz, o bueno, relativamente feliz, con apenas dos años. Sino que madre e hija aparecen en un evento, con la cantante intentando alimentar a su pequeña, la cual parece rechazar lo que le ofrecía. Sin imaginarse que 17 años más tarde, el público en general vería cómo ambas Lucero deslumbran a todos en su participación en Juego de Voces, esto mientras el padre de ella, Manuel Mijares, se encuentra de testigo, generando un dueto realmente extraordinario y más que memorable. Y es que en medio de una revancha, Lucerito contaría con el apoyo incondicional de su mamá, mientras que su contraparte recibió la colaboración de la reconocida cantante, Daniela Romo, brindando a ambos una actuación realmente impresionante. Sin embargo, fue la hija, la cual finalmente se alzó con la victoria, por interpretar a Azul al lado de su querida mamá, con la cual poco tiempo más tarde, cantaré en el mismo escenario el tema, Si me tenías.